La orden, disciplina táctica de estos muchachos. Hoy en el día, Jorge, esto es fundamental. Capacidades técnicas muy interesantes, eh. Tienen jugadores rápidos, son altos, son rápidos de pensar, porque muchas veces vemos jugadores que no piensan tan rápido cuando tienen balón en pie, ¿no? Sí, señor. Servicio para Marco Fabián dentro del área. Ven el disparo, media altura, el rebote, Formica. ¡Gol! Por ahí se vuelve a encontrar, uy, aquí cuidado. El balón que se pide en retroceso, sin embargo, el silvante dice, no, no hay nada, simplemente fue un toque accidental que termina cayendo en los terrenos justamente ahí de Osvaldo Sánchez. Sin embargo, una vez más en la salida. Se complica el conjunto lagunero aquí para Pavone. Está en buena posición Pavone. Le deja el esférico aquí para Formica, Formica todavía llega, Formica, Formica. ¡Sí, sí, sí! El título de la apertura 2013. Sí, el triunfo en el último partido les permitió acceder a la liguilla porque Chivas no quiso acceder a ella en el último juego. Necesitaba un golecillo para ganar y acceder, pero no quiso. Este es Joao Rojas. Este es Joao, Joao. Bueno, el toque, Formica lo tiene, Formica, tiro, ¡Gol! ¡Gol de la máquina! ¡Y no! La compresa hace algo diferente. Fue el chispa Velarde en el primer tiempo. Ahora lo hizo de esta manera a perfil cambiado rogelio Chávez que nos sigue confirmando la extraordinaria campaña que ha tenido. Y yo no sé si en algún momento pudieran validar ese como autogol de Fuentes. Yo creo que sí porque la pelota no va hacia la portería. PELOTA RECHASADA EN SECTOR DEFENSIVO POR EL MASA RODRIGUEZ EL REBOTE LO VA A BUSCAR A TENER CASTRO QUE PERMITE LA SALIDA DEL BALÓN PARA QUE TENGA NUEVAMENTE TIRO DE ESQUINA EL EQUIPO DE LA MÁQUINA EL SEGUNDO QUE TIENEN EN EL PARTIDO Y DE NUEVA CUENTA VA CHAVEZ QUE ES EL COBRADOR OFICIAL Y LO COBRA EN CORTO CON ÁLEX CASTRO METE SERVICIO, SEGUNDO PALO, REBOTO GOLASO GOOD OPPORTUNITIES BECAUSE YOU'RE NOT PLAYING REALLY ACCORDING TO THE RESULT HERE ONCE AGAIN ALL YOU NEED IS JUST ONE MORE GOAL AND THAT'S GOOD ENOUGH AND THAT'S A HUGE DIFFERENCE PSYCHOLOGICALLY ANYWAY FABIAN MISAC JEROME, LOOK AT FABIAN HE PLAYED IT IN FRONT OPEN NET, HOMONE, BLOCK, REBON GOAL FOR FORMICA GOL 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 Y ahora a ver cómo marcan, porque está, bueno, está Perea, está este Pavone, que va muy bien por arriba, vamos a ver quién nos marca. Llegó Alejandro Castro, está ahí Pavone, al fondo la ciudad, las luces de la ciudad, pelota arriba, 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 arriba. ¿Quién para el remate? Dos cabezazos en el área, gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!